Los datos de paro registrado en nuestra comunidad autónoma en el mes de agosto nos causan a comisiones soberanas una cierta preocupación porque por primera vez en varios meses se produce un punto de inflexión en negativo donde asistíamos a una cierta, aunque muy tímida, recuperación del empleo nos encontramos que en este mes con que hay un aumento del paro registrado y esto además se produce sobre un mercado laboral muy deteriorado donde los males profundos de nuestro mercado laboral siguen ahí. Tenemos una brecha de empleo de género importante con más de 15 puntos de diferencia de desempleo entre lo que es los hombres y las mujeres en negativo para las mujeres, claro, donde vemos que además el paro entre los más jóvenes aumenta es otro dato importante, donde vemos que los contratos que se están haciendo en más de un 93% son de carácter temporal y donde además observamos que la cobertura al desempleo en tan solo un mes ha bajado un punto y medio. Bajo nuestro punto de vista preocupante es fruto de las políticas que en los últimos años ha llevado a cabo el Partido Popular, esto no es por casualidad y urge poner en marcha unas contrapolíticas, unas políticas que deshagan todos los desastres que estas políticas del Partido Popular fomentan a aquellos sectores en los que se puede generar más empleo, más empleo estable, estimular económicamente a que las empresas creen empleo e incidir en la formación de nuestras personas trabajadoras en nuestra comunidad autónoma de forma que tengan una inserción más posible en el mercado laboral. En definitiva, estimular, llegar al límite de lo posible en lo que son las políticas activas de empleo en nuestra comunidad autónoma. Bueno, y en ello estamos. Esperamos que en unos días lleguemos a un acuerdo.